Oye mi amorcito, ¿ya que horas vas a regresar? ¿Y por qué la pregunta que te vas a ver con alguien o qué? No, eso lo estaba preguntando, hermano Ay, ya, ya, cuidadito, te está saliendo, verás ¿Y al baño si puedo ir o no? Muy chistosita está, verás que te voy a estar vigilando Uy, qué miedo, ñiñiñiñi ¿Qué dijiste? Que sí, mi cielo, quis, quis Verás, Brian Sebastián Bien, ahora sí ya se fue Ahora sí le voy a llamar a mi peje Es que siempre se va a tener un plan Aunque no la, pero a mí se va a meter el rey ¿Y este? ¿Aló? ¿Qué más de peje? Cállate, a mi casa me tengo en la casa sola ¿La plena dices? ¿Y tu novia? Lo que ya te casaste y que te hiciste mandarina Me contaron por ahí Te han informado mal, si aquí soy yo el que manda Mejor vente, rápido, vente, rápido ¿Qué dices? Confirma, sí o no Ah, ya, dos de una, ya te caigo mi jopila Qué raro este man ¿Será verdad o será mentir? ¿Qué más de peje? ¿Dónde ya somos los dueños? Pasa, pasa, pasa Sigue, sigue Haz como que fuera tu casa Aunque no sea, pero ahora no va Ay, qué rico, ve ¿Qué más de pejecito? ¿Ya casaste o nada? Yo, ¿por qué me voy a casar? ¿Acaso que soy tan bruto como? Otro, si no quiero decir el nombre Pero estoy bien Pero si casar es lindo Chinquea sin funda de yogur Todos los días, ve Estás loco Oye, ¿sabes cuál es la diferencia De cazar con Z a cazar con S? De cazar con Z a cazar con S ¿Cuál es la diferencia? Que cazar con Z es cuando tú matas al animal Ya, ¿y cazar con S? Cuando el animal se mata solo Solid, solid Entonces, ¿qué me estás tratando de decir? Ya, nada, ve ¿Qué vamos a hacer? No sé Yo sé, yo sé, mijo Tomemos ya No, yo no puedo tomar ¿Por qué? Es que yo ya soy casado ¿No dijiste que no eras mandarina Y que por eso tenías la casa sola? Es que no soy mandarina, nada Si no es que... Bueno, ¿entonces tomamos o no? No, 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 no Tomemos, no puedo tomar yo Entonces me voy No, tampoco Eso tampoco, no Entonces Ya, ya, tomemos Ya, listo Pero verás Sin ponernos locos Nah ¿Qué nos vamos a poner locos? Solo es un bocito, mijo Salud Salud Suéltame, suéltame, suéltame No, suéltame, suéltame Que no estoy nada No estoy nada Mira, mira, mira Soy un mortal Potente Me dio miedo al principio Pero rico estaba ¿Ves? Yo te dije Este traje es tranquilito Tranquilito Ya, pues Otro shot De una Pero Tranquilito Oye, ve Subito nomás Yo pensé que te chumabas O sea, con más frago Si te de poquito nomás ¿Avanza? Dele, pues claro que avanza Vamos por más ¿Seguro? Sí, sí, vamos Vamos Oye, ve ¿Ese edificio? ¿Cómo llegó aquí? La pregunta sería ¿Cómo echó por la puesta? Cierto Yo cacho que entró por la derrada Y bajó rodando la derrada Y se quedó ahí Chuta Yo cacho que saquemos el meca Vaya a venir tu ñora Y nos saca la puta Sí, yo Les puedo decir ¿Por qué metí tanta basura acá? Ya, bueno, bueno Vamos a sacar Mano de la bola 3, 2, 1 No, no 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 Mira, mira Toma, toma Toma Mira, mira Corre, corre Corre, corre Corre para allá ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Joder puto de pasar contigo, mija! Ya te he extrañado, ya Espera, me están llamando mi mujer No, 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 no Está en reverso Está en reverso No, 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 no ¿Tu mujer? ¡Mi mujer loco! Mira, contesta, contesta ¿Aló? Alá, Brian, ya estoy acá afuera Ábreme la puerta Ya está de afuera ¿Qué ya está llegando, dice? ¿Y ahora? Chuta, mijo Yo cacho que ya me voy No, mijo Es que si me ve que estoy borracho Dele, me va a pegar No, no, no Y ahora ve Ya sé Cambiémonos, derrópalo Cámbiémonos, cámbiémonos Cámbiémonos Para que yo sea tú Y para que tú seas yo Pero qué bruto ¿Cómo no se va a dar cuenta Que somos nosotros? Es que, es que Lenny Se fue dejando ahí Y no va a ver bien Sí, bien ¿Será? ¿Qué dices? Además, tú me debes un favor Además, yo sabés Cuando tú me dijiste Que haga esa cosa Yo hice Ahora tú hazme esta cosa O sea, de la ropa ¿Será? Ah, qué chuchito ¿Tú crees que no se dé cuenta? Dele, no se va a dar cuenta De lo que estamos Igualito Yo parezco yo Y tú pareces tú ¿Eh? Ah, jodí Ya bueno, voy a abrir Ah, no, no, abre Oye Ah, no te olvides de hablar como yo Yo tengo que hablar como tú Y yo como tú Anda, abrí la puerta, chavo Muérete Buenas tardes, mi amorcito Ya ven, si es rapidito Has venido No has demorado casi nada Pero si a casita Nomás fui Y a vos que te pasa Pareces retrasada Y ya dame una muchita No, no, aguanta, aguanta No, pues así Tranquilita Nomás Es que mi amorcito No me he lavado la trompa hoy Por eso no te doy una muchita ¿Y vos cuándo te he lavado? Oye, ya te veo medio raro Es que me he ido olvidando mis lentes ¿Qué es, amor? Si soy el mismo Medio sospechoso Te veo, ¿no? No, mi amor Haga silencio No ve que adentro está mi amigo El pegelagasto que vino a visitar ¿Y este quién es? Tú dentro Para que el conozca Ya, mi amor Tranquilo Mira Te presento a mi pana El pegelagasto El pegelagasto ¿Dónde está? Quiero una foto con él Ah, yo estoy llorando ¿Qué dices? Nada, mi amor Buenas tardes, nena Me puedo ayudar con un vaso de agua ¿Y vos qué fue que no le das un vaso de agua A tu amigo descomedido? Yo, mi papi, ¿por qué no le das un vaso de agua? Suave, 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 suave no me va Hola, ¿cómo estás? Hola Disculpame, nena Es que saludamos en Quito En Quito saludarás así, pero aquí no Abusivo ¿Aquí cómo es? Dos veces Oye, amigo, ¿qué tal tú? Ahí soy yo Oye, ve, pegelagasto ¡Ey! ¡Suelve a mi esposa! Disculpame, loco Es que estoy caliente Este abusivo que dice Que hace su saludo en Quito Ah, sí, cierto, cierto Este mal contado Bueno, quito esto, güey Está chamo esto Bueno Yo, ha sido un gusto Un susto Y un disgusto Y yo me paso a retirar Chao Bueno, me voy ¿A dónde ve, tonto? Oye, ve ¿Qué hago? No sé Solito te metiste a ese problema Y yo me voy Mejor donde es tu casa, ¿no? Alguien quito Ya, me voy Oye, pero, pero No, me voy No, déjame No, me voy No, me voy ¿Qué está? Ya, me voy Oye, pero Me voy, me voy ¿Y ahora, mi amor? ¿Y ahora? ¿Y por qué esa cara? Yo ahora sí te voy a dar lo bonito Lo lindo y lo que te gusta Oye, pero Esto ya se fue Bueno, bueno Panas, panas No son Bueno, mi amor Ahora sí ¿Qué me gusta? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Tú aquí acostadras Y no has arreglado las cosas Y todavía aquí con tu bigote ¿Qué te pasa, amor? Oye, mi amor Oye Préstame para el taxi Préstame para el taxi